... Creo que vimos un buen partido, ¿no? O sea, a mí me gustó Perú. Me gustó un primer tiempo muy bueno, buen ritmo de Perú. El segundo tiempo también empezó bien Perú y termina de repente haciendo daño los primeros minutos del partido porque empieza con la misma intensidad del primer tiempo con buenos movimientos de Farfán en diagonal. Esta es muy buena, que son imágenes del primer tiempo que estamos viendo. Una pelota de media vuelta por encima del buen arquero. Me parece que también el arquero mexicano es muy bueno, el flaco este, esta la vera. Esa es la pelota de evolución de Paolo Guerrero donde le pega en una distancia bastante buena. Esta de Farfán, un tiro libre. Estaba el batón y estaba él, pero nadie se le iba a quitar a Farfán, ¿no? Ya en el segundo tiempo, Perú continúa haciéndolo bien, me parece, 15 minutos, 20, con mucho ritmo, con mucha intensidad. Precisamente cae el gol de esa forma recuperando rápido un balón y encontrando una transición rápida también. Hoy Perú fue efectivo en las transiciones rápidas porque delante tuvo dos jugadores que se mueven muy bien, que se entienden muy bien como son precisamente Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Ambos participan en esta jugada. Después, lo que sucede un poco es que el ritmo va comiendo las piernas, va comiendo el físico. No tuvo Perú la posibilidad de defenderse un poco con la pelota. Continuó muy rápido. Aparecieron los espacios, las posibilidades para México, que hace unas variantes que favorecen, Ramón. Lo que pasa es que terminamos perdiendo a los hombres que tenían la posición de balón. Perú termina perdiendo, cambia los batón. De repente, como tú dices, las piernas van fallando un poco, van decayendo un poco el ritmo del juego. Y Perú pierde la pelota. Y fíjate que a pesar de que teníamos con 10, terminamos en una buena jugada. Pudimos terminar mejor algunas contras. Y aquí va, hay que ver esta posición porque me parece que el que estaba adelantado es el que interviene en la acción, que es el número 14. Vamos a ver, de repente... Lo que pasa es que hay otro número 14 de Perú, me parece que es Pizarro, que ya estaba en el campo. Y esta es la expulsión de Requena. Sí, manifestábamos que las variantes en México funcionaron, que aprovecharon los espacios... Muy bien, muy bien, funcionaron. No encontraron muy buenas posibilidades en ese sentido. Cambian el destino del juego, las variantes. Para bien y para mal. Aún así, Daniel, me parece que Perú mereció más. Haciendo un análisis, un resumen de lo que fue el partido. Incluso los números nos pueden dar esa sensación. 14 remates contra 6 de México. Perú mereció un poco más el día de hoy. Pero tengo un amigo que dice que a veces al triunfo le aparecen virtudes. Un amigo que está a mi costado. Se llama Manuel Barreto. Entonces mejor el empate, porque a veces de repente a la victoria le salen virtudes, muchas virtudes. Se le inventan si no salen. Y si no salen, como diríamos que era, si no las vemos, las inventamos, las adivinamos. Estas son las cifras. Uno a uno el partido. 14 remates de Perú, 6 de México. 36 faltas en el partido. 7 tiros de esquina Scotiabank. También 8 fuera de juego. La tuvo más el equipo peruano. Pero México también fue peligroso fundamentalmente en la última parte del juego.